Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano Cristal Vargas Miranda Y un saludo para todos los que están viendo este video Y suscríbanse al canal Y denle like ¡Gracias! 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 No me vayas a abandonar Quiero comprender que soy ingeniano Llego mejor que hago aquí En vivo el cielo todo Y que Dios quiere conceder Cosa loca Yo de ti me enamoré ¿El que dice? Otro cabrino carbatal Quiero acuérdense de San Francisco viejo ¡Oh! ¡Rillo de llano! Nada más destaca la cerveza ¡Eres una rosa! ¡Eres una flor! ¡Eres una flor! ¡Belita! 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 Amor, oh, 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 oh. Es roza roca, por la roca, por la roca de Dios. Pero comprendes que soy el que te ama, que no te guste a por vivir. ¿Qué? de río hacia los miembros y que Dios me dé conceder y como dice la espera todo por arriba, todo por allá todo por arriba, todo por allá Juan Perrello, quiero pasar por ahí el gran amigo Sixto Martínez y ayer con quien quedará despaciando no es cierto que no me hice vender por eso te ando buscando un metro de piedras de cara al sol por ti preguntando me dieron razón que andabas por las tierras de Chorca que de las piedras viejas todo de la boca que dieron cuatro pisas local por allá vuelvo a esta mañana caminos de Michoacán y cuando me voy pasando y cuando me voy pasando por qué me la estás pegando díganle que hago el aguayo y voy para ver juntos y cuando me seguiré buscando por ella y cuando me seguiré buscando la pas semeña y se tendrá que no me lo haría y cuando me seguiré y cuando me seguiré buscando tu aroma y tuve la caritina la amor y tuve la carità y la cariño la charla y tuve el sal Caripa Morera Caminos de Michoacán y por donde estemos pasando Si saben en donde están y que me la están llegando y han dejado el ceruayo vivo y han dejado el ceruayo vivo y han dejado el ceruayo vivo Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos de la tierra que me dio nacer de mis padres y de mis hermanos y lo ruego de medio crecer y a los que al día me despues al día y que siempre a dormir lo sabe El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanjos parece que miro con mi pueblo y a mi dulce hogar Camino a mi madre bendita y sin duda volvía de rezar Allá para ahí, pa' vete Yo sigo con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios que no ha de conceder Regresar a mi pueblo Reunido en falla con el mío Y mi Dios que no ha de conceder La mujer que me da un mi pueblo y pienso que me ha de conceder Aunque tenga sus casas de doble Mira que otra calle que me da ¡Vamos! 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 Ahí vamos los compañeros Maradona López y Nelco Cruzillo Los ríos todos mis seres que me ha de conceder Mi cuerpo querido Y mi Dios que no ha de conceder Vamos y ven allá por los míos Hola compañeros, estamos agitando muchos temas, hasta el tema, estamos agitando Pero bueno, por ahí estamos agitando a los dos, como observando La autobús, la canción de Laretito, chica, madre La autobús La autobús Quiero decirte compadre ¡Vamos! Que estamos contentos que todos los sabores todos los perfectos para marchar las paredes para los pasajeros Quisiera ser agitando Quisiera ser agitando y estos hombros y estos hombros y en tus 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 hombros para que a las paredes y en tus hombros nos sigan prisiones ¡Salud para los hermanos fríos! Dice la luz al desierto en tu cama, amorita ¡Hola, compas, Tavo Hernández! ¡Y échale todo así! ¡Eso dulce y lo tierno que mi hija necesita! Dice la luz al desierto en tu cama, amorita ¡Carracho en las paredes! ¡Vaya! ¡Eres lo tierno y lo dulce que mi hija necesita! ¡Hola, compas, Tavo Hernández! Dice la luz al desierto en tu cama, amorita Dice la luz al desierto en tu cama, amorita ¡Y nosotros nos vamos acá! Dice la luz al desierto en tu cama, amorita ¡Y nosotros nos vamos acá! ¡Y nosotros nos vamos acá! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!